Se fue, se llama Dime Corazón Dime Corazón, ¿qué haces? Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida ni nuestros sueños Se convierte en todo el puro deseo Dime Corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Dime Corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Dentro de mi pecho y no puedo sacarle Y dime Corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios y ya no puedo ignorarte Y nadie puede hablar, solo ha de preguntar Y ay, dime Corazón Ay, dime Corazón Ay, dime Ay, dime Ay, dime Corazón Ay, dime Corazón Ay, dime Corazón